en la derecha, muy bien, bajen la mano por favor, bajen la manito, suelta un paso, quente si es sencillo, vamos a cruzar los brazos así, y si te da de un parazo al que está al frente, el que va a poder hacer, listo, señores, entonces, vamos a ver, ahora ahí, allá en fondo, no me escuchan, caminen para los creles, la gente del fondo, las dos manos arriba, tengan ahí, tengan ahí, a la puerta de creles, empezamos a mover, listo, y un y más, dice, ahora, vamos, uno, dos, y tres, ahora, vamos, 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 POSCO, el cielo es marido, ya lo buscándote, ¿dónde estás tú? POSCO, el presidente va por los, yo voy recorriéndote, ¡Segundo paso! ¡Marradito! En cuanto me indigno, un pato, bailarín, a tú, tú, tú. ¡Sororo! En cuanto me indigno, de pronto, van a ser un corazón ¡Sorror! 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 ¡Vos, vos, vos! ¡Vos sé de película! ¡Sorroría, música! ¡Ah, sí! ¡Vos, vos, vos! ¡Vamos a la salud! ¡Suscríbete al canal!